¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Santos, bienvenidos al capítulo número 31 de lo que iba Full Metal H Miss Brother Hatch hasta el momento Mucho no hay que decir acá al principio porque el capítulo pasado fue casi una recopilación, ¿no? Fue contándonos la historia de Ishbal, ahí la guerra de Ishbal pero fueron cosas que ya sabíamos por lo que venían contando a lo largo de la serie solamente que ahora lo vimos ahí en cómo fue toda la situación, ¿no? De cuando un soldado este que en realidad era pereza creo que era le metió ahí un disparo a la niña y se armó la guerra todas las órdenes que fue dando el Führer, todo desde el lado del coronel Mustang y de los demás, ¿no? Cómo afectó a cada uno la guerra y esas cosas pero nada que ya no habíamos anticipado de antemano así que fue casi como un episodio de recopilación solamente quedé con imágenes así que bueno, vamos a ver qué va a pasar lo único bueno de esto es que podría llegar a ser ahora que Cicatriz tome un nuevo bando y se genere nuevas alianzas eso es lo único interesante y el nuevo rumbo que quizás esté dando la serie que para mi gusto puede ser bastante entretenido así que bueno, gente, sin más que decir lo voy a poner play a este capítulo Venganza Uy, lo mató al doctor porque sea venganza y todo con sangre ahí y el tipo ahí todo muerto ese era el doctor Marco, ¿no? a ver, debajo del rumbo, ¿está el palo? Uy, qué cagada, che también que me caía el doctor pasó más tiempo pareciendo que moría que otra cosa, ¿no? porque al final creíamos que murió cuando lo secuestraron después creíamos que murió de nuevo cuando lo llevaron a la celda y ahora murió del todo porque lo agarró cicatriz y lo hizo boleta, ¿no? así que está bastante jodida la cosa así que bueno, entonces es posible que ahora con este inicio nos estén mostrando que cicatriz está tomando como un nuevo rumbo a la situación podría ser algo bastante entretenido de ver esto y como lo que venía anticipando, ¿no? ahora la guerra será contra los homúnculos podría ser bastante entretenido esto, ¿eh? podríamos tener ahí codo a codo cicatriz y los alquimistas estatales contra los homúnculos podría ser muy, muy buena muy buen cambio, ¿no? y bueno, al profesor lo tenían ahí para hacer un sacrificio y al final ahora ya no va a poder hacer se me baja esta mierda así que bueno, después de contarle toda la historia cada uno a su casa de los 520 centavos la promesa de los 520 centavos capítulo número 31 de Full Metal Alchivist Brother ya veo ya veo eso fue lo que le pasó a Nishvan ella quiso contarle todo a un pocoso los alquimistas son buscadores de la red pero yo no sabía nada sobre quién es perro de él el coronel está pensando en lo que pasará después de que él consiga su meta después de que consigues su meta sí luego de que consigas tu cuerpo original ¿qué piensas hacer? nunca lo había pensado comer ¿y qué va a hacer con su pierna y su brazo nuevamente? porque tampoco está tan mal con el brazo mecánico que nos salude sí queremos a todos a caer, ¿cierto? así es la situación es muy complicada pero estoy empezando a animar también creo que nos irá bien cuando no pudimos usar la alquimia lo mismo les pasó a los demás alquimistas en la superficie por la escastría me parece a mí ahí ahí está el secreto ahora no estamos en un callejón sin salida ¿se fue? ¿que la chiquita se fue? ah, ¿se fue la china? sí, temprano en la mañana entonces, ¿dijo a dónde se dirigía? no dijo nada la buscaremos ¿a toda central? ¿se tiene una pista? sí, tenemos una pista ¿el gatito oso panda o qué onda? ¿cuál es la pista? ¿qué es eso? es un regalo no tienen como de... pero no conseguiste revistas de chicas y te voy a hacer ejercicio comida occidental comida occidental ¿a qué se refiere? en los hospitales en con... servidice comida occidental lo enviaron al comando sí al lado puesto que usted seguro que hace frío sí mandame el monte bueno es al revés como acá en el norte hace mucho frío y en el sur calor acá es al revés acá donde estoy yo en el norte hace mucho calor y en el sur mucho frío escúlpeme coronel teniente vine a buscar algo que dejé aquí llave sube la cicatriz y sígueme rodeando por ahí debo tener cuidado así que cada uno se está haciendo a una parte del país por favor no muere señor claro como si quisiera morir no te preocupes por eso quizás escogí seguir a la persona equivocada no muere ahora o no muere después de que llegue a ser me parece que le quiso decir que no muera una vez que llegue a ser Führer y lo boletinen por hacer estragos en Ijebal aunque yo creo que si se sabe la verdad no sé si es que van a ir dos mi peor podría decirse que era un fútbol y al fin sí sí es un honor mi torre señor todos la reina la reina que aún no pero aún no me han hecho un hack un solo disculpe busco a la pequeña que está con esta gata por favor ayúdenme alguien me da su esta gata por favor ignorela ignorela dice ninguna pista de esa gata blanca quizás ya no esté necesaria a cero mirá quién es el coronel mustang una vuelta en un mustang listo llave alquimia de sí de acuerdo preguntaré en los albadores sabe detesto tener que deberle algo cierto hablando de devuélveme mi dinero es el de que le llevó toda la guita aún se acuerda de eso cuánto era 500 centavos 520 centavos no recaqué así se llama el título la deuda de 520 centavos de hecho se lo pagaré cuando se convierta en el chibre guay guay quién te lo pico la teniente coca también me gustó lo que pasó en chibre acero quédate con el dinero te aseguraré de que cuando lo haga le volveré a pedir más y se lo pagaré cuando finalmente instaure bueno luego le pediré prestado un poco más y le haré prometer otra cosa entonces tendré que vivir por un largo exacto y no preocupe a la teniente gracias por dejarnos aquí ella lo dijo como diciendo que planeaba morir ah bueno ya sabíamos que planeaba morir igual llegan tarde Dios quién es me cansé de esperarlos hola hola vaya tengo tiempo sin verte te ves muy bien ha pasado mucho tiempo buenas noches Adán Cris y esa hija ¿cuál es la especialidad de esa hija de foco esa vieja parece que tiene ahí los contactos ¿no? los contactines perdiste el brazo eres incapaz de proteger al joven amo y ahora mírate no ¿qué está haciendo? y dices una de las heridas del planchao que venía a estar herida está herida vengase he dicho no está ese es el viejo que está con la máscara también ¿no? idiota idiota así mismo por no cuidar a la niñeta le prometí a Lanzan que la llevaría con una mecánica de automales no eres noble pero no necesitamos más para ayudar buscaremos un mecánico de automales por nuestra cuenta pero no podemos dejarla ahí el enemigo vio a Lanzan no podemos dejar que su amiga se involucre en esto claro porque ya sabían que iba a ir para la amiga de acuerdo gracias de alquimista de acero gracias a usted mi nieta se encuentra con vida estoy agradecido no soy la clase de médico que recibe agradecimientos que no soy váyanse de aquí no soy nada sentimental y no dejaré que se quede por nada no soy nada sentimental y se va a ir a la otra habitación seguramente a respirar y decir buen trabajo la condición de su honestidad parece estar empeorando debemos recuperar al joven amo y regresar con el medio para lograr la inmortalidad vamos o sea que el rey está al punto del jaque mate como diría mustang solo esperen moradores del inframundo volveremos moradores del inframundo que lindo ¿en qué piensan todos sus pacientes? muchísimas gracias en todo lo que le dieron las gracias yo justamente comprando a ser el doctor ahora ¿sí? ¿quién es? buenas noches papá tiempo sin verte ¿cómo has estado cariño? bien teníamos que hacer una diligencia cerca has crecido has perdido algo de peso que es así igual que tú ¿y esto qué? se supone que lo tenemos que conocer porque yo ni idea ¿no? sí con los cadáveres lo mismo de siempre no de hecho atendí a dos pacientes vivos solo esta semana es gracioso pensar en mí para salvar vidas papá yo también quiero ser médico sé que has estado atormentado desde que volviste de Isval aún así nunca te rendiste como médico realmente admiro que seas médico o sea que esto lo va a no soy nada sentimentalista dice Isval no se va bien ven un copón de café que desastre la esposa había muerto ¿no? con razón tiene tanto quilombo y está tan deprimido y está bien que alguien como yo desee en la felicidad de tomar café con su familia ¿verdad? pobre viejo no me da una re pena igual no se permite el mismo ser feliz ¿no? o sea la gente le agradece está completamente bajo el control de la iglesia bien hecho entonces la piedra se vio fue fantástico sin el intercambio equivalente podía hacer transmutaciones inimaginable uy cierto aquí se anda con la piedra filosofal no no uy lo va a hacer boleta ¿qué está pasando? se hizo de la piedra filosofal el hijo de puta ahora tiene el power guachín ¿se la comió? ¿qué carajo hizo con la piedra? bueno fuera de aquí Kimberly estás en libertad ¿qué significa esto? no preguntes nada es una orden superior cállate ¿cómo es posible que hayas asesinado a cinco oficiales y quedes libre? ¿qué clase de conexiones usaste? ninguna en realidad quise ser a mí no me hagas reír terrorista ¿en qué están pensando los superiores al dejar libre a un panía? el Führer lo deja libre porque sabe que tiene la piedra filosofal o más o menos cree que que sabe dónde está señor gracias por cuidarme todo este tiempo no vuelvas nunca por aquí ¡ah! la mierda es una muestra de conocimiento ¿qué es? ¿una bomba? ¡espera! ¡tú me hagas esto! ¡quítame esto del C-Vac y tío! ¡boom! ¡ah! ¡jajajaja! ¡ay! creí que iba a volar a la mierda todavía puede volar quizás aprieta el ¿quién es? ¡tiempo sin verte Kimbley! ¡ah! ¡felicitaciones! ¡serás libre! ¿ustedes dieron esa orden? sí tenemos poco personal eso significa que tienen un trabajo para mí ¿recuerdas al doctor marco? fue asesinado ¡uh! lo va a hacer ir a matar a cicatriz marco quizás se nos haya escapar quizás aún no estamos completamente seguros las chimeras que lo vigilaba escapó marco es un alquimista ¡ah! no, no lo mataron no sé qué carajo para complicar las cosas puede ser que haya escapado con un isbalano llamado cicatriz o sea que puede estar vivo el doctor que lindo auto lo necesitan para seguir haciendo piedras filosofales supongo supongo es un buen trabajo ¿no? juegas sus no hace tiempo que no usaba esto quizás eso no baste a la hora de borrar una ciudad de pegar ¿qué es eso? utilizaron más isbalanos eran los hombres que investigaban la piedra bajo las orbes ¿qué son? esas pastillas ¿qué son? ¿como piedras filosofales o qué eran? porque dijo que lo usaron con más isbalanos ¿por qué me sacaste de ahí? yo ahí está el doctor vivo oh mierda pero no muere nunca ahora es inmortal y sobre los apuntes de una investigación que mi hermano me dejó que aún no entiendo ¿investigación? antes de que mi hermano muriera me dijo la alquimia de este país es muy extraña debe estar en sus apuntes usted es un alquimista muy astuto podrá entenderlo la alquimia de este país es extraña señor mire la chica ya ha regresado la chinilla señor cicatriz ¿se encuentra bien? ¿tenemos un nuevo colega? no es nuestro se llama Marco creó la piedra filosofal y participó en la guerra de Xter ¿la piedra filosofal? la inmortalidad señor Marco ¿usted sabe cómo crear una piedra filosofal? ¿sí? ¡ah! estos no saben que no busques eso claro ya sabe cicatriz de que está hecho no solo he destruido la superficie de su post detén la hemorragia eso nos facilitará las cosas así nadie nos vamos ¿hacia dónde? al lugar donde escondí las notas de mi hermano le disfiguró la cara chau tendremos a un doctor marco diferente ahora con otra cara medio y así termina el episodio de hoy bueno que final ¿no? al final a este doctor marco le pasa de todo la mil y una decía que era inmortal pero bueno parece que está maldito ¿no? porque ya creímos que murió una sola vez va lo daban por muerto y estaba escondido en una en un pueblo después creímos que lo mató en pereza o la otra pero resulta que estaba prisionero después cuando estaba prisionero desapareció creíamos que lo había matado convertido en algo y era que lo cambiaron de jaula y ahora creíamos que cicatriz lo había matado y es que lo llevó como prisionero le derritió la cara y le figuró para que no lo reconozcan cuatro veces se salvó de la muerte el doctor marco a la quinta será la vencida o o vas a zafar de esto porque pinta bastante mal siempre para el doctor marco pobre doctor marco y eso que me caiga muy bien che parece que los conocimientos que tiene le jugaron muy en contra a lo largo de toda la serie muy 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 mal ahí pobre doctor marco así que bueno creí que iban a pelar ahí caminos junto ahí el ichibalano y la quinta cero pero van por el mismo rumbo pero cada uno por su lado acá secuestraron ya el doctor marco y bueno vamos a ver qué va a hacer ahora edward y alfos no bueno vamos a ver qué va a concluir de eso ya lo liberaron a este de la piedra filosofal que mató a todos los los isbalano ya lo lo liberaron lo liberó ahí pereza creo que era envidia envidia no así que para ir un rumbo a buscar al ichibalano con el doctor marco lo puede matar a cicatriz si quiere pero el doctor marco tiene que volver con vida así que la va a tener bastante jodida y vamos a ver qué tal le dieron ahí como unas pastillas que no sé muy bien que era no sé si parecía como que era la piedra filosofal pero después mira usa esto y eran como pastillas como mini piedras filosofales porque se ve que usaron más isbalanos así que quizás esas pastillas estén hechas al estilo de la piedra filosofal pero con muchas menos cantidad de gente dentro está bastante bueno como se va poniendo la trama parece que van a venir capítulos de acción en algún momento por ahora se va gestando la acción así que me gusta vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos episodios así que bueno gente muchísimas gracias por ver este episodio hasta acá lejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de phrasebook si se quieren unir también el instagram si quieren tirar algunos mensajitos como siempre y nos vemos recién en el próximo episodio un saludo después este dolor que siempre será por siempre fortaleza ¡Gracias por ver!